Somos la Cooperativa Agrícola Ganadera de Videla Limitada. Cumplimos 75 años y te invitamos a que nos conozcas. Comercialización de granos y hacienda, venta de insumos, asesoramiento agronómico, centros operativos en Videla, La Pelada, Shambi Campbell y Coululú, Fibnot y producción de alimentos balanceados, AgroService y estación de servicio, supermercado, tienda y ferretería, seguros, turismo y más. Cooperativa Agrícola Ganadera de Videla Limitada. Tu cooperativa. Cumplimos 75 años impulsando el desarrollo de la región. Bueno, realmente todo se está dando, realmente el clima está lindo y bueno, y es un buen momento para festejar los 75 años de la cooperativa. Realmente, bueno, que estamos muy contentos porque hemos tenido, bueno, muchos años de benevolencia, supuestamente, y que bueno, realmente nos han dado la posibilidad de llegar a hacer lo que somos ahora y bueno, y seguir muchos años más. Hablaba hace un rato con el presidente, decíamos, ¿cuándo se involucró este en la cooperativa y habrá visto ese crecimiento que ha tenido a través de los años, hoy cumpliendo 75 años, expandiéndose en la región? Sí, bueno, muchos años, la verdad que yo hace casi 40 que estoy en la cooperativa y 30 como gerente, así que, pero bueno, la verdad que hemos pasado muchas cosas, pero bueno, siempre peleándola, luchándola y con el acompañamiento de todos, ¿no es cierto? Del consejo, de los asociados, sobre todo, y bueno, de los empleados, por supuesto. Así que bueno, realmente muy contentos porque, bueno, es muy importante celebrar estos 75 años para nosotros. Y hay momentos muy difíciles por las situaciones del país que siempre se llevan adelante y siguen creciendo. Sí, sí, realmente es así. Hemos pasado muchos momentos difíciles y bueno, siempre los hay. Pero bueno, nuestra forma de ser, de trabajar, es esa, seguir siendo para adelante y bueno, y afrontar los problemas que se vienen, ¿no es cierto? A veces hay problemas climáticos, a veces hay problemas políticos, a veces hay problemas económicos, pero cuando estamos todos juntos, trabajando, unidos, realmente creo que las dificultades se tienen que pasar. Y te doy más dimensión de todo lo que han logrado, digo, porque desde la localidad se generan fuentes laborales, también hay mucha gente que está relacionada al trabajo con ustedes. Sí, 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 realmente hay mucha gente relacionada con nosotros. Realmente tenemos la suerte de estar, bueno, de estar en Videla, pero bueno, también en los otros lugares, tanto en La Pelada, como en Cululú, como en Yambi, que hace ya unos cuantos años que estamos. Bueno, la gente nos apoya y bueno, y realmente le agradecemos que sea así, porque bueno, nosotros hacemos en todos lados lo mismo, es decir, le damos todos los servicios que tenemos y con todo el esfuerzo y con todo el trabajo que se le puede dar. ¿Cuál es el mensaje que se deja en estos 75 años? Bueno, la verdad que mucha alegría, seguir para adelante, seguir creciendo, seguir apoyando todas las instituciones, seguir con el pueblo y con la zona, ¿no es cierto?, con toda la región, que realmente, bueno, necesitamos que creo que empresas, y bueno, sigan aportando y dando empleo y dando trabajo a la mayoría, ¿no es cierto? Así que bueno, esa es nuestra misión, es seguir adelante, seguir creciendo, y bueno, y bueno, y gracias por acompañarnos. ¡Gracias!